¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de filosofía, metapolítica e historia. Por problemas técnicos, estamos esperando con ansias a nuestro querido amigo y hermano Néstor Díaz, que está teniendo problemas para conectarse, pero para cumplir horarios, ustedes saben que nosotros tratamos de ser muy respetuosos con los horarios, entonces decidimos comenzar y bueno, esperar a Néstor, mientras tanto vamos haciendo un par de reflexiones. Hoy es el cumpleaños de la reforma protestante, de todos aquellos que nos sentimos de alguna manera cobijados en esa ecúmene, en esa casa común, que es la reforma protestante, que tiene orígenes muy difusos, porque nada grande comienza de la noche a la mañana. Hay todo un proceso de reformadores previos al propio Lutero, ya sea Juan Hus, John Wycliffe, Sabonarola, los valdenses, hay un precedente muy grande, hay una tradición muy grande de reformadores, de reformadores intra-eclesiásticos y también de reformadores extra-eclesiásticos. Bueno, la idea es celebrar, celebrar, porque nosotros estamos orgullosos, estamos orgullosos de pertenecer a la reforma, lo hacemos con los ojos abiertos, sabiendo que la reforma tiene sus claros y sus oscuros, no dejamos de ver los problemas que suscitan este movimiento protestante que ha abierto las puertas a muchas cosas buenas y a muchas cosas malas también, ¿no? Pero bueno, hoy queremos celebrar, hoy queremos festejar y para eso tengo un invitado muy especial, como les decía, es un amigo, es un hermano, es un teólogo que tiene un canal de YouTube espectacular, hace videos muy bien preparados, realmente su trabajo intelectual y de edición es excelente, su canal se llama El Teólogo Responde, y su nombre es Néstor Díaz Soriano. ¿Qué tal, amigo querido? ¿Cómo te va? Muy bien, un honor de verdad estar aquí, después de haber superado estos tecnicismos problemáticos que genera la conexión, pero estamos aquí. Bueno, ya hemos sorteado los problemas. Por cierto, te saludo desde República Dominicana. Qué bueno, hermano, sí, sí, este, yo sé que sos de República Dominicana, estábamos ahí hablando un poco de tu canal, y bueno, feliz día de la reforma, hermano, la verdad que lo vivimos con mucha alegría nosotros. Sí, sí, de verdad que sí, es uno de los momentos especiales, y obviamente uno de los hitos de importancia en la historia de Occidente, la reforma protestante. Lamentablemente ha sido opacada por el hecho de que muchos conmemoran hoy el día de los muertos, ¿verdad? El día de Halloween, pero prácticamente la reforma protestante es el evento histórico más significativo, puesto que de acuerdo a una gran caterva de eruditos e historiadores, es el verdadero paso definitivo de la Edad Media a la Edad Moderna. La modernidad prácticamente se introduce a través de este evento tan importante como fue la reforma protestante. Ahí está, mirá, qué bueno, qué bueno porque podemos tocar algunos de esos temas que hacen al despliegue, ¿no?, de la modernidad. Por ejemplo, una idea fuerte que puede plantear el origen de la modernidad con Lutero, o con la reforma protestante, es decir, más amplio todavía, es, por ejemplo, el fortalecimiento de las conciencias nacionales, que después, ¿no es cierto?, con ciertos ordenamientos internacionales, se van a poder consolidar, ¿no es cierto?, pero de alguna manera esta idea que ya va a sembrar un poco Lutero de que el dinero de los alemanes tiene que quedarse en Alemania, ¿no?, de que el dinero de los alemanes no tiene por qué ir a parar a Roma, va a generar, ¿no es cierto?, junto con, por ejemplo, el fortalecimiento, la edificación, la estructuración de una gramática alemana propia para poder traducir el Nuevo Testamento al alemán, son hitos, ¿no es cierto?, de la nacionalidad. Después vamos a hablar de otras cosas, pero, ¿qué tal?, ¿qué nos podés decir de esto? ¿Es importante esta pretensión de Lutero de defender el dinero de los alemanes como una manera de crear una conciencia nacional? Por cierto que sí, de hecho, muchos analistas han expresado que la cohesión nacional que dio origen después a la identidad alemana se logró gracias a la obra realizada por los reformadores alemanes, entendiéndose que para la época de Lutero, Alemania era un mosaico de diferentes ducados, de diferentes conglomerados con una identidad distinta que se regían bajo conceptos diferentes y que, por cierto, tenían orígenes étnicos distintos. Por ende, era imposible lograr una cohesión a menos que no se diese un fenómeno que generase esa cohesión. Obviamente se intentaría en algún momento de la Edad Media a través de lo que sería la formación del Sacro Imperio Romano. El Sacro Imperio Romano Germánico tenía como base la zona germánica y logró crear una especie de fusión entre lo que sería Francia, la parte norte de Italia y lo que es la parte sur de Alemania. La parte norte de Alemania quedó, obviamente, no incluida dentro de los limes del Sacro Imperio Romano Germánico y no tuvo los beneficios que el Sacro Imperio Romano Germánico desarrolló. Sin embargo, tras la atomización del mismo, con la muerte de Carlos Magno, se creó un mosaico de diferentes culturas y de diferentes grupos como tal. Y, obviamente, la Alemania, que nosotros conocemos hoy en día, no gozaba de esa unidad hasta que se desarrolló la reforma. Con la reforma, entonces, no solamente se logra una cohesión política, porque se crea una unión por parte de los distintos estamentos políticos en pro de una ideología nacional, porque nace en Alemania y ya no tiene que deberse a la corte papal, que generalmente era o italiana o francesa, debido al asunto del papado de Avignon. Por lo tanto, respondiendo más a los intereses de Francia y del rey de Francia, o a los intereses de los italianos, especialmente de esas naciones que se iban formando en Italia y que se habían convertido en polis independientes. Ahora, el tema de la cohesión política no es el único logro que se obtiene con la reforma protestante, sino, como tú muy bien lo has mencionado, la cohesión lingüística. No se puede hablar de identidad de una nación si no se habla de un lenguaje. De hecho, cuando se habla de un lenguaje, inmediatamente nosotros apelamos a la identidad cultural de esos pueblos, y cuando estos pueblos hablan el mismo lenguaje, es más fácil lograr la cohesión. El trabajo de la traducción de la Biblia al alemán lograda por Lutero fue un trabajo, obviamente, de cumbres monumentales en términos lingüísticos, porque Lutero logra crear palabras que sirvan de enlace para los distintos dialectos que se hablaban dentro de la conciencia y de las fronteras lingüísticas que existían en la alemana de su época. Al lograr crear un lenguaje más homogéneo, obviamente, incide en la construcción de la identidad de la nación alemana. Y debo decir que esto no es una obra solamente de Lutero. Por ejemplo, sabemos que el idioma francés logró enriquecerse con la traducción realizada por los ginebrinos, especialmente a la orden de Calvino, la famosa Biblia de Ginebra, es un monumento de la lengua francesa. El trabajo realizado por Tyndall en traducir la Biblia al idioma inglés también generó este tipo de cohesión importante dentro de ese ámbito. Y debo mencionar, porque es uno de los pre-reformadores olvidados, Pietro Aretino, y sobre todo un grupo numeroso de autores importantes en Alemania que han sido considerados, bueno, en Italia, perdón, que han sido considerados parte principal dentro de la construcción directa de lo que es el idioma italiano, eran personas que habían abrazado algún punto del pensamiento reformado. Así que, o por lo menos dentro de la pre-reforma. Y esos autores, sí, excelente. Esos autores son una joya increíble, tienes tú ahí. Una joya increíble. Bueno, en ese caso, estos autores fueron parte de la construcción de lo que es el idioma italiano como tal, y se dice que estos autores tenían una convicción pre-reformada, incluso mucho antes que lo hiciste. Mirá, te estoy mostrando Biblias que tienen 400 o 500 años de antigüedad. Mirá lo que es esto. Caramba. Estas son, en el mundo hay cuatro versiones de esta Biblia. Una verdadera joya, debo decir. Una verdadera obra. Es una de las primeras versiones de la Biblia. Felicito que hayan logrado la hazaña de conseguirla. Todavía la estoy pagando. Esta es la cuarta edición de la Biblia de Lutero. La cuarta edición de la Biblia de Lutero. La cuarta edición de la Biblia de Lutero. Excelente. Verdaderamente un monumento tienes ahí. Algo que es impagable, debo decir. Y la Biblia de Lutero, que ha sido muy importante también, como aportes gramaticales a la lengua castellana. A la lengua castellana. Ahora, fíjate. De hecho, se dice... Sí, hermano. Bueno, sí. Se dice que el idioma castellano ha sido enriquecido por dos grandes obras monumentales. La primera es el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y la segunda, superándolo con antigüedad. Y por cierto, creando elementos importantes para el enriquecimiento del idioma castellano. Ha sido la traducción realizada por Casiodoro de Reynes, revisada por Cipriano de Valera, de las sagradas escrituras. Que sin duda alguna, la Biblia del Oso y luego la Biblia del Cántaro, que es la revisión de Valera, son de los textos más importantes para el idioma castellano. Exacto, hermano. Y vos sabés que hay un par de cosas ahí que están también latiendo en la filosofía. Por ejemplo, yo te decía, la paz y los tratados de Wetfalia se firman en 1648. Casi 100 años después de la reforma de Lutero y se inspiran en los textos de la Concordia y en los sínodos de Dort. Por ejemplo, tenemos, perdón, no el de Dort, sino los artículos de Esmalcalda. Los de Dort son posteriores. Pero, sobre todo, una concepción del individuo y del sujeto muy marcada. Porque recordemos nosotros que en el dilema de los universales, el individuo es como un modelo de una especie. En cambio, para Guillermo de Ockham y para Dunes Cotto, que van a ser ciertos franciscanos, que después van a transmitir a través de Gabriel Biel, al cual también nosotros le queremos hacer un homenaje a la memoria, de Gabriel Biel, que ha sido un gran maestro de Lutero, al igual que el prior de la orden, Staupitz. Porque ellos transmitieron esta idea de que el centro de la experiencia religiosa es el individuo. Es el individuo. De ahí que, por ejemplo, Max Weber va a ver en el protestantismo la ética del capitalismo, considerando que es el puntapié inicial de una cultura individualista. ¿No es cierto? Pero sin caer en el individualismo, porque Lutero no había perdido de vista la vivencia colectiva de la fe. Y tan es así que se la pasó todo el tiempo armando comunidades y tratando de evitar la división interna de los alemanes, divisiones políticas. Estuvo muy en contra del alzamiento violento de los campesinos en la década del 30. Pregunta, ¿cómo podemos pensar nosotros ese influjo en la filosofía moderna, ese influjo en el pensamiento, por ejemplo, de la Ilustración, cuando los ilustrados dicen, nosotros estamos siguiendo a Lutero, porque Lutero dijo que todos somos iguales ante Dios. Entonces, pensemos, por ejemplo, que esta idea de las jerarquías, del hiero sargé, que empieza con el pseudo Dionisio Areopajita en la Edad Media, va a generar en el cristianismo medieval un cristianismo muy jerarquizado, donde hay gente que nació para obedecer, gente que nació para mandar, la famosa división entre los que oran, los que trabajan y los que luchan, esta idea de el señor feudal, el sacerdote y el labriego, el siervo de la gleba. Digamos, es como que uno ya nace destinado a ocupar un rol en la sociedad. Después, la Reforma va a instalar esta idea de que nosotros somos individuos que tenemos la libertad de elegir nuestro lugar en la sociedad y de que somos iguales ante Dios. Entonces, los iluminados, los ilustrados van a decir, Lutero dijo, todos somos iguales ante Dios, nosotros decimos que todos somos iguales ante la ley. Hay muchas aportaciones de la Reforma al pensamiento moderno. En particular, vos, ¿con qué aporte te quedarías? Yo entiendo que para poder quedarme con un aporte, sería bueno identificar dos categorías dentro del impacto de la Reforma Protestante. Entonces, en base a esas dos categorías, yo me quedaría con un aporte de cada una de ellas. Por ejemplo, en el ámbito cultural, que es la primera categoría, uno de los más grandes aportes que la Reforma Protestante proveyó ha sido el de la libre educación. Sin duda alguna, el concepto de educación pública, tal y como nosotros lo entendemos, es un legado directo de la Reforma Protestante, y esto por obvias razones. Puesto que si el énfasis o la base epistemológica de la Reforma se construye sobre el conocimiento del libro sagrado, era necesario, era importante. Néstor, ¿estás? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Sí. Sí, ahora sí. Era necesario, era importante, si la base epistemológica estaba en el conocimiento del libro sagrado, que se tuviese en consideración que el pueblo tuviese acceso a un nivel adecuado de educación con el fin de que se redujese los niveles de analfabetismo, que eran muy comunes en la época. Y por lo tanto, el pueblo, aprendiendo a leer y a escribir, ya no dependiese de las vitrinas, ya no dependiese de los vitrales y de las imágenes del convento, y sí pudiese acceder a las sagradas páginas del texto bíblico. Eso motivó al establecimiento de las primeras escuelas de educación pública en Ginebra, en la Ginebra calvinista, propulsada por este concepto de acercamiento al texto sagrado a través de la formación de las personas en el ámbito de la alfabetización. Esto es llamativo, porque a diferencia del catolicismo romano, obviamente donde no se necesitaba ser un erudito o una persona letrada que tuviese conocimiento de la lectoescritura, para poder ser un buen católico, ya que usted no necesita saber leer y escribir para ir en procesiones, no necesita saber leer y escribir para rezar el rosario, o para ir a misa. Sin embargo, para poder aplicar la base de fe sintetizada del pensamiento reformado, había que por lo menos saber leer y escribir para acceder a las escrituras y hacer un libre examen de las mismas. Ese es el aporte más importante que la reforma protestante le ha dado al mundo occidental. Un interés marcado en formar personas para que puedan aprender a leer y escribir y con ello, de moto propio, acceder al texto. En el ámbito espiritual, que es la segunda categoría, yo me quedaría sin lugar a dudas con el rescate del púlpito. La reforma protestante prefirió construir todo un esquema litúrgico que se centrar en el púlpito y en la proclamación y enseñanza de las escrituras. Anteriormente, y todavía subsiste en algunos lugares y en algunos credos, el centro era el rito. Y como el centro estaba en el rito, la mesa del altar donde ocurría el milagro de la transustanciación tenía mucho más relevancia que el púlpito. No es que no existiese el púlpito, pero no se le daba la relevancia de vida o se le colocaba en el punto central como si se hizo a partir del pensamiento reformado. Y yo creo que ese sería el aporte más grande en esa segunda categoría con la que yo me quedaría. Hay muchísimos más, pero esos serían los aportes con los que yo me quedaría respondiendo a tu pregunta. Bueno, vos sabés que Arthur Schopenhauer va a decir el catolicismo es una religión de la vista, es por eso que el centro de la liturgia católica es la eucaristía que es el Cristo que se ve. En cambio, el protestantismo es una religión de la escucha, porque el centro de la liturgia protestante es la predicación de la palabra que se oye. Esa reflexión que hace Schopenhauer me resultó siempre muy, muy significativa en cuanto a aquello que es el centro de la liturgia, siguiendo esta idea de Lex Melioris, Lex Credendim Lex Orandi. Hay una inquietud mía con respecto a, por ejemplo, justamente la alfabetización, porque claro, en la Edad Media tenían las imágenes, las imágenes eran la pedagogía, eran las ventanas hacia el cielo que tenía el pueblo. Pero es un tema de por qué se dio la reforma, ¿no? Porque es poco convincente la tesis que afirma que los reformadores abandonaron la iglesia romana porque estaban en desacuerdo con la corrupción moral o con la degradación política de la iglesia, ya que en la época de Gregorio VII y de San Bernardo la corrupción de la iglesia fue extremadamente mayor y no se produjo ningún tipo de rompimiento. Pero ¿sabes cuál es el síntoma para mí? Erasmo. Porque Erasmo escribe el elogio de la locura en 1511 donde cuestiona, por ejemplo, la barriga de los sacerdotes, la lujuria, donde critica a los prostíbulos, donde los sacerdotes iban al aire libre, ¿no es cierto?, a contratar prostitutas, bueno, Erasmo se quejaba de todo eso, ¿no? Pero curiosamente, cuando aparece la figura de Lutero, la iglesia católica obviamente va a revisar disciplinariamente todos esos aspectos, y esa crítica moralista de Erasmo no da lugar a que Erasmo acceda a pertenecer al movimiento de la reforma protestante. Y después vuelve a cerrar filas con el catolicismo para combatir a Lutero en temas teológicos. ¿Esto qué quiere decir? Que Erasmo es el síntoma de que el problema de los reformadores no era un problema moral, sino que los reformadores se daban cuenta que el problema moral remitía en última instancia a otro problema, que era una teología, una teología distorsionada, una teología incorrecta, que le sembraba a los hombres el anhelo de confiar en las obras, en las reliquias, en las peregrinaciones, en el dinero de las indulgencias, en poner la mirada en todo aquello que hace a la disciplina, a la moral y a las obras, y no confiar en la soberana gracia del Señor. Es en ese sentido donde Lutero va a decir todo lo que ha sucedido moralmente en la Iglesia, toda la corrupción política, toda esta convivencia entre el imperio y la Iglesia, va a pertenecer a una interpretación de la Escritura que es incorrecta y no es fiel, no solo al sano sentido de la litera, sino además a los padres de la Iglesia, porque hay que decir muy bien que Lutero recupera los tratados de la gracia, las retractaciones, los sermones, las homilías sobre la gracia y la predestinación, sobre el espíritu y la letra de San Agustín, y es consonante con muchos padres de la Iglesia, ¿verdad, querido Néstor? No, no escuché bien, lo que pasa es que parece que se bajó un poco, entonces estoy tratando de escucharte. Dime de nuevo la pregunta, por favor. Que Lutero recupera mucho de los padres de la Iglesia, no es solo un volver a la Biblia, sino también volver a San Agustín. Por supuesto que sí. Sí, de hecho, Martín Lutero, a pesar de lo que puedan decir algunos apologistas católicos romanos, y obviamente habría que iniciar un debate para comprobarlo, pero sin duda alguna, Lutero está conectado al pensamiento de Agustín. Y debo decir que no solamente Lutero, de hecho, cuando nosotros nos acercamos al estudio de la pre-reforma, el camino hacia el cual se desarrolló la reforma, vamos a encontrar una serie de personajes que llegaron a las mismas conclusiones de Lutero, sin haberse leído a Lutero, ni haber conocido a Lutero. Puedo mencionar dos casos importantes. El primer caso es Godescalco de Orbá, que por cierto he hablado un poco de Godescalco de Orbá en mi canal, puesto que ha sido uno de los pre-reformadores olvidados. Un sujeto oscuro del siglo IX, casi pasando al siglo X, que vivió en la época del Renacimiento carolingio, que fue entrenado a los pies de Rabán Mauro, que fue uno de las grandes luminarias en el ámbito teológico de la época, y que sin embargo, leyendo a San Agustín, descubrió un discurso muy parecido al que encontramos en Lutero. Por supuesto que la voz de Godescalco de Orbá fue acallada. Sin embargo, después de Lutero, dentro del seno del catolicismo romano, encontramos a Hansenio. Hansenio hace el mismo descubrimiento sin tener en mente a Lutero, ni tampoco teniendo en mente a Calvino. Y sin embargo, el descubrimiento que él hace lo deriva directamente de los escritos de San Agustín. Hay que ser un analfabeto o un ignorante en San Agustín para no llegar a las mismas conclusiones que Agustín llegó y suponer que Lutero realmente no se deriva o no deriva su pensamiento directamente de este padre eclesial. Y por supuesto que nosotros podríamos utilizar algunos de los escritos tempranos de Agustín para tratar de cuestionar el pensamiento de Lutero. Podríamos apelar a los escritos tempranos de Agustín para tratar de cuestionar el pensamiento de Lutero. Y sin embargo, cuando nosotros leemos las refutaciones y más que todo las retractaciones de Agustín, nosotros vamos a encontrar un Agustín que realmente está muy parecido al pensamiento luterano. De hecho, sorprendentemente la negación del libre albedrío o por lo menos la imposibilidad de que por medio de la libre voluntad del sujeto podamos elegir el supremo bien, lo encontramos en San Agustín cuando dice el libre albedrío solo sirve para pecar. Y eso suena demasiado a Lutero, a Calvino, más que lo que muchos de los amigos apologistas católicos que conocemos quieran admitir. Y creo que sí, Lutero hizo un rescate del pensamiento de los padres. Puede ser que Lutero haya insertado innovaciones teológicas, pero hay que entender que los mismos padres hicieron lo mismo con el texto. Insertaron innovaciones teológicas porque la innovación teológica, siempre y cuando no violente lo esencial del texto y si arroje luz y claridad al texto como tal, siempre será bienvenido. Forma parte de la progresividad de la fe. La fe va progresando, el pueblo cristiano va aumentando progresivamente su comprensión de la revelación. Mirá, Néstor, yo te hice un estudio breve que quiero compartir con vos acerca de ciertas miradas sobre Lutero que han tenido grandes teólogos. Por ejemplo, el primero que ha creado la leyenda negra de Lutero es un contemporáneo de Lutero que se llama Juan Cocleo. Juan Cocleo ha creado esa imagen del Lutero escrupuloso, del Lutero asesino, del que tiene una falsa vocación religiosa, del Lutero sexópata, del Lutero... Del Lutero suicida, incluso. Del Lutero suicida, exactamente. Durante más de 400 años, la Iglesia Católica ha vivido enteramente dominada por esa imagen cocleana, cocleana, como Adol Gerte ha expuesto minuciosamente en una obra de tres tomos monumental de 1943 que se llama La imagen católica de Lutero dominada por los comentarios de Cocleo sobre Lutero. Qué bueno, hoy hay personajes católicos que son cocleanos, es decir, que tienen una imagen de Lutero anterior al Concilio Vaticano II. Bueno, la tesis más importante de Cocleo, la teológica, porque él de teología no habló, lo que hacía Cocleo es un ataque ad hominem diciendo que Lutero era malo, que no hay que escuchar a Lutero, que no hay que escuchar a los luteranos porque Lutero era malo, y los protestantes son malos, son diabólicos, son herejes, son hijos del diablo, entonces no los escuchen. Pero mirá la idea, dice, si para Roma la unidad es esencial, solo puede continuar íntegramente la fe negando rotundamente a todo luterano el carácter de cristiano. Claro, es decir, si el cristianismo tiene que ser uno, tiene que haber una unidad, efectivamente no podemos llamar cristianos a los protestantes sin haber roto con esa unidad. Entonces lo que hay que hacer es negar rotundamente que los protestantes son cristianos y se salvan. Esa es la postura de Copleo. Me gusta, de hecho, de hecho es bien llamativo lo que estás diciendo y creo que es un excelente, es un excelente acercamiento y algo que yo podría agregar. Una de las razones directas de por qué se recurre a la homine es cuando generalmente no se tiene una argumentación sólida para rebatir el pensamiento de un sujeto en cuestión. Por supuesto que quien remite a los argumentos o a las falacias a homine generalmente se desacredita a sí mismo. Hay autores dentro del catolicismo romano que han hecho un excelente acercamiento, mucho menos prejuiciado del personaje y han cuestionado algunos de sus puntos doctrinales. Sí, ciertamente, pero aún a pesar de ello, la solidez del pensamiento de Lutero descansa en la verdad que encontramos en el pensamiento agustiniano. Y sí, hay algunas diferencias leves que encontramos entre Agustín y Lutero. Obviamente no van a concordar en todo, pero sin duda alguna los miembros del Consejo Agustino que tuvieron un consenso directo y desarrollaron una reunión con Lutero en uno de los eventos más olvidados de la reforma protestante y de la vida de Lutero, que fue la conferencia de Leipzig cuando ellos se reunieron directamente para poder más que todo hacer un debate directo con el famoso Johann Eck. Obviamente el debate de Eck demostró hasta qué punto la apologética católica no se sostenía ante el pensamiento luterano. Y más que todo también nosotros podemos hablar de las disputaciones de Heidelberg, que es otro de los hitos que menos se menciona cuando se habla de la reforma. Sin duda alguna, las disputaciones de Heidelberg tienen mayor valor en términos dogmáticos que el clavado de las 95 tesis, que la republicación de las 95 tesis en 1518 cuando se hizo una revisión de las mismas si se le quitó ese sentido que netamente atacaba solo a la venta de indulgencias y se enfocó en un ámbito de un ataque a un espectro mucho mayor. Tiene mucho mayor significación incluso que la bula, la quema de la bula, exugie domine y la dieta de Bordos. ¿Por qué? Porque en Heidelberg Lutero compadeció con los agustinos, los teólogos más avanzados del momento que tenían un conocimiento en San Agustín mucho más profundo que el conocimiento de muchos apologistas católicos actuales. Y todos ellos concordaron en que Lutero no era hereje. Lutero lo que estaba haciendo era repetir lo que San Agustín había enseñado. Y de hecho una de las cláusulas más importantes de las propuestas dentro del de la disputa de Heidelberg fue, si mal no recuerdo, la número 31, si mal no recuerdo, que decía la ley dice haz esto y esto nunca se hace. La gracia dice creen esto y todas las cosas están hechas. Los agustinos, porque Lutero era monje de esa orden estuvieron de acuerdo en que esa idea que es muy luterana y sabe mucho a Lutero procedía de un análisis estricto y serio y sobre todo honesto del pensamiento del gran teólogo de Hipona. Así que sin duda alguna el pensamiento de Lutero tiene demasiado, se le debe demasiado a este padre de la iglesia al doctor de la gracia y por supuesto que el ataque a hominem hacia el personaje implica simplemente un prejuicio que obnubila el análisis objetivo que se puede hacer del mismo. Es así, es así. Yo creo que bueno, yo conozco el prior de la orden de los agustinos acá en Salta dijo el hermano Lutero él siempre habla del hermano Lutero y el prior de la orden a los 500 años de la reforma protestante habló del hermano Lutero. La revalorización del pensamiento de Lutero y de la figura de Lutero se dio por un teólogo llamado Joseph Lord Joseph Lord que en un libro llamado Reformation in Deutschland habló justamente de recuperar una imagen correcta de Lutero muy a pesar del Papa Pío XII que decía que hay que hacer todo lo imposible para enterrar el trabajo de Lortz porque claro Lortz estaba diciendo muchachos ustedes han creado una leyenda negra insostenible sobre Lutero ¿no? Lortz y su rectificación de la imagen católica de Lutero apenas sería imaginable la adhesión de la Iglesia católica al movimiento ecuménico que nace en el protestantismo en 1910 el movimiento ecuménico nace en Edimburgo por ejemplo recuerdo la tesis de Hans Kühn no sé si te acordás la tesis de Kühn sobre la justificación tratando de establecer los puntos en común entre la teología de la doctrina de la justificación en Lutero y el concilio de Trento diciendo que en lo esencial comparten entonces Lortz dice el problema no se da tanto en la teología sobre la gracia y la justificación sino más bien en la eclesiología y en los sacramentos bueno en realidad la eclesiología y la teología sacramental de Lutero es muy subsidiaria de una comprensión de la doctrina de la salvación y de la fe y la justificación en Lutero ¿no es cierto? así que para continuar hablando un poco acerca de las figuras históricas que han ido comprendiendo el pensamiento y la figura de Lutero como Erwin Iserloch Peter Mans que son herederos de esta tradición que se remonta hasta Lortz me gustaría que vamos compartiendo un himno que para nosotros es caro es hermoso que es el himno Sublime Gracia en la versión de André Rieu si te parece podemos podemos compartir el himno y después continuamos ¿te parece? ahí va bien hermano querido como te digo la figura de Lutero ha generado un quiebre en la historia no se puede hablar de la historia de la humanidad de la historia de Occidente sin hablar de antes y después de Lutero en ese aspecto ¿no? un hombre que se ha enfrentado con el emperador más importante Carlos V se enfrentó con la institución más poderosa que era la Iglesia Católica en su momento al Papa y realmente este 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 hombre si no hubiese estado con Dios no hubiese podido generar todo eso que ha generado y obviamente como todo movimiento tiene sus luces y sus sombras ¿no? así que yo creo que toca hacer un poco de críticas también para no para no romantizarlo a Lutero porque nosotros no queremos generar fanáticos de ningún tipo ¿no? a ver yo creo que cierto lenguaje claro no queremos generar fanáticos ¿no? aparte nosotros no queremos que la gente lo siga a Lutero ni lo idolatre a Lutero ni le rece a Lutero ni se hable de San Lutero ruega por nosotros ¿no es cierto? entonces este ¿cuáles son las críticas que le podemos hacer a Lutero? para mí el lenguaje ordinario muchas veces insultos frente al Papa una mala comprensión de la filosofía de Aristóteles una mala comprensión del rol de la filosofía en la teología me parece que esos son elementos criticables a Lutero una un coqueteo raro con los príncipes de Alemania ¿no? por ahí también una una ambigüedad en cuanto a la violencia a veces está a favor de los levantamientos a veces se encuentra una cierta tendencia al antisemitismo que también es reprochable ¿vos qué le reprocharías a Lutero? bueno yo creo que podríamos agrupar en tres categorías la crítica que hay que hacerle al personaje porque todo personaje histórico amerita su crítica ya que si no lo hacemos generaríamos un culto a la figura o sobre todo si simplemente nos enfocamos en las críticas crearíamos una animadversión hacia la persona creo que ese es los dos extremos que hay que evitar para ello un análisis no maniqueo del personaje analizando sus luces y sus sombras es imprescindible se ha hablado mucho de las luces de Lutero por lo menos dentro del ámbito reformado y se ha hablado mucho de las sombras de Lutero en el lado católico romano nosotros nos colocamos en el centro como crítica al personaje dentro de esas tres categorías yo mencionaría la primera que tiene que ver con su discurso su lenguaje la forma de Lutero hablar es muy tosca tiende a ser incluso en ocasiones eso es y obviamente se entiende que es parte de su idiosincrasia es parte también del tipo de temperamento sajón los sajones tenían esa característica sobre todo pero al mismo tiempo también tiene que ver mucho con la forma como él responde ante las situaciones obviamente el uso del sarcasmo en Lutero a nuestros oídos modernos puede resultar mucho caro de hecho cuando escuchamos en las charlas de sobremesa cuando dice cuando el diablo se acerque ante ti para acusarte patearle el culo y excusa que utilices expresión en tu canal pero es literalmente como aparece una de las traducciones más fieles del personaje o cuando dice a Erasmo que su texto sobre la libertad humana es lo más parecido a servir en bandeja de plata es fecales inmediatamente uno se da cuenta de que Lutero usaba el sarcasmo en ocasiones de una forma que rayaba en el insul así que esa sería una de las críticas directas quizás su falta de tacto y diplomacia es uno de los elementos que hay que tomar en consideración lo segundo tiene que ver con cierta cierta cerrazón de cabeza es decir no tener la apertura para poder analizar ciertas posiciones y para poder en cierto modo colocarlas bajo la palestra del diálogo el mejor ejemplo lo encontramos con el coloquio de Macbamburgo cuando tuvo el encontronazo con con este gran otro reformador que fue Ulrich Spingley directamente no se pusieron de acuerdo por el tema de la de la presencia de Cristo en el pan o en los símbolos eucarísticos y obviamente Lutero con esta esta forma de ser golpeando en la mesa diciendo ic or y corpus meum y corpus meum demuestra que era un personaje que no no fácilmente transaba para poder dialogar en torno a conceptos doctrinales que podían ser cuestionados y lo tercero obviamente tiene que ver con el tema judío el tema judío de Lutero es un tema que no se puede descartar ni se puede obviar el escrito de Lutero obviamente de los judíos y sus mentiras fue un escrito que obviamente se expresó debido a la forma de hablar del personaje una manera que se puede interpretar antisemítica por supuesto que tildar a Lutero de antisemita no es correcto porque es un anacronismo es anacrónico hablar de un Lutero nazi ¿por qué? porque sabemos que el nacionalsocialismo es una ideología de pensamiento que surgió siglos después Lutero ni siquiera sienta precedentes para el nazismo hay que entender claro que el nazismo tuvo mucho de su discurso antisemítico fue derivado de otros grupos directos que por cierto procedían de algunos elementos dentro del catolicismo romano hay que tenerlo claro pero más que cualquier otra cosa el pensamiento de Lutero al criticar a los judíos y al exigir al estado que los expulsase del territorio habla de un personaje que en ocasiones tendió a propasarse porque obviamente no tenía el tacto diplomático para poder resolver situaciones cuando se encontraba en medio de presiones como ese tipo así que esas serían las críticas que yo le haría al personaje como tal obviamente estas críticas pueden ser analizadas y podemos entender mejor al personaje si lo situamos en su contexto si hacemos comparaciones con otros sujetos que se encontraron en la misma tesitura y reaccionaron de otra manera y por ejemplo en el último caso una de las de las objeciones que se podría hacer a mi crítica es el hecho de que Lutero a diferencia de lo que ocurrió en la en la en el reino de España especialmente en la época de los famosos programos que se realizaron en Sevilla en Toledo donde se acabó se aniquiló directamente con juderías completas apelando al exterminio como tal Lutero no apelaba al exterminio ni a la quema de judíos falsos conversos o marranos en las hogueras inquisitoriales como si pasó en España de Carlos V no Lutero promovió la idea de que en vez de quemarlos o matarlos lo que había que hacer era expulsarlos podemos estar de acuerdo con esa política de destierro o no pero al final de cuentas la posición de Lutero fue mucho más moderada de lo que muchos suponen pasó en aquella ocasión así es Néstor bueno una obviamente una de las cosas que hay que rescatar ahí es la objeción de conciencia Lutero ha aplicado uno de los fundamentos del derecho moderno que es la objeción de la conciencia es decir uno no puede actuar en contra de su conciencia por más que esté prendida la hoguera allá en la esquina ¿no es cierto? porque por ejemplo este Galileo no dudó en abjurar de su teoría cuando vio que la hoguera estaba prendida porque ya la Inquisición había quemado a Giordano Bruno la Inquisición ya había quemado a Giordano Bruno Galileo tenía miedo Descartes para no ser perseguido por la Inquisición se fue a escribir a Holanda que era un país protestante eso también es interesante nos pregunta Julio César Suárez una pregunta muy buena ¿cuál es la tesis favorita de ustedes de las 95 que clavó en la puerta de Gutenberg? bueno no sabemos si la clavó creemos por un dato histórico que se las envió al obispo de Müncher no sabemos si la clavó creemos que eso es más una tradición folclórica de los alemanes más que un dato histórico bueno sin embargo la tesis que a mí más me gusta es la que dice si el Papa puede sacar a gente del purgatorio ¿por qué no lo hace por amor y lo hace más bien por dinero? la tuya bueno respecto a la pregunta de Julio César Suárez sin duda alguna hay demasiadas tesis dentro de las 95 que a mí me agradan muchísimo pero sin duda alguna una de las que más me llama la atención es aquella que dice que los tesoros del evangelio no son los pobres ni tampoco las riquezas sino el evangelio de Cristo ese es el tesoro más grande de la iglesia el evangelio de Cristo esa es la tesis 62 el verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios esa es la tesis que más me llama la atención la tesis 62 hay otra tesis que va muy ligada a la 62 que es la 64 que es una crítica directa y que es una especie de contraposición de la tesis 62 la 64 en cambio el tesoro de las indulgencias con razón es sumamente grato porque hace que los postreros sean primeros mientras que el evangelio de la gracia hace que los primeros sean postreros la idea básica es que con el tesoro o con la teología de las indulgencias se enfatizaba demasiado la gloria del sujeto la gloria del individuo los los primeros se vuelven últimos pero en el tesoro del evangelio encontramos que los últimos se vuelven primeros porque el énfasis del tesoro del evangelio es resaltar el corazón humilde que se rinde a Dios y no aquel que se siente tan pagado de sí mismo que no necesita más que simplemente colocar las monedas correctas en el cofre correcto para de esa manera lograr alcanzar bienes que son imperecedentes así que esa sería de las tesis que más me llama la atención a la 62 como contraparte de la 64 hay otras más pero no voy a agotarles con demasiada información Néstor te voy a pedir un saludo especial a un querido amigo y hermano en la fe llamado Nicolás Jacín que ahí nos dice siendo el pensamiento crítico inherente a la educación la reforma protestante defendía la alfabetización la divulgación del conocimiento y un análisis de la sociedad basado en el método científico le mandamos un abrazo grande a Nicolás sí totalmente de acuerdo de hecho lo ha sintetizado de una manera ingeniosa por supuesto que sí totalmente de acuerdo de hecho creo que es uno de los legados culturales de la reforma protestante que más a mí me llama la atención Néstor para ir terminando la deuda que tiene la reforma protestante hoy la deuda que tienen los evangélicos hoy con el mundo cristiano por ejemplo hoy los pastores vuelven a cobrar indulgencias a través de los pactos de la fe vuelven a crear indulgencias vuelven a sembrar la confianza en los bienes de este mundo en la ciudad del hombre vuelven a confiar en sus obras activa tu fe despierta el campeón que hay en ti ven que la vida está hecha para gozar para de sufrir esta vida se hizo para disfrutar de todos los bienes de todas las riquezas dios quiere que tengas mucho dinero y sobre todo dios quiere que el pastor tenga mucho dinero y el pastor hoy compra indulgencias porque si vos no le das plata al pastor no vas al cielo que te parece este retroceso del mundo evangélico con respecto a lutero creo que es algo que ya lutero lo previó con aquello del semper reformanda porque obviamente nosotros y voy a utilizar o tomar prestadas las palabras de otro autor que en un momento dado dijo que nosotros somos aquella iglesia que lutero quiso reformar por supuesto que las cosas que nosotros descubrimos hoy en día nos causan pavor pareciera como que la historia entre en una especie de ciclo repetitivo ameritando con ello que se desarrolle los mismos fenómenos que obviamente han logrado salvar esas dificultades en el pasado posiblemente la razón que genere este tipo de retroceso sea el hecho de que como decía Santa Llana los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla y creo que el desconocimiento histórico del valor de la reforma como tal es la causa que ha generado este retroceso eso es algo que lo digo desde mi humilde perspectiva sin embargo los principios que dieron origen a las reformas siguen con nosotros y por lo tanto nosotros podríamos apelar a un desarrollo nuevo de la misma una especie de nueva reforma para el siglo XXI que ya se ha estado hablando en muchos de los círculos reformados sobre esa necesidad y tiene que serlo por tres razones uno porque todavía nos encontramos enfrentando al mismo sistema de orden soteriológico a esa misma concepción soteriológica que enfatiza las obras del ser humano por encima de la acción de la gracia de Dios así que el principio de la sola gratia y de la sola vida tiene demasiado campo de acción en nuestra época y es necesario que nosotros apelemos a ese punto lo segundo tiene que ver con el tema de la autoridad eclesiástica todavía nosotros encontramos un problema en torno al reconocimiento de solo Cristo como cabeza de la iglesia y no lo estoy diciendo simplemente por las estructuras episcopales que sobreviven tanto en el catolicismo romano como en el anglicanismo inclusive en el metodismo sino que también lo podemos encontrar en esta nueva reforma apostólica este interés de la apostolitis aguda que encontramos en muchos sujetos que prácticamente quieren convertirse en pastores de pastores y con ello crear la idea de que ellos son cabeza de la denominación que han construido eso atenta contra el principio de solo Cristo y creo que ahí hay un campo de acción al que se tiene que apelar y por último está el desapego a las escrituras el colocar otras fuentes como base por encima de la única regula pide la regla de fe y conducta que es la sagrada palabra de Dios hoy en día los tesoros de la iglesia ya no es el sacrosanto evangelio de la gracia de Dios como dice la tesis 62 sino más bien las cuentas jugosas bancarias que se puedan acumular a través de una serie de pactos que no son más que una especie de retroceso a la venta de indulgencias o a través del desarrollo de la superstición medieval a través de ese movimiento mal llamado de guerra espiritual que prácticamente nos introduce otra vez una teología supersticiosa que se construye más sobre la experiencia malentendida que sobre la verdad del evangelio así que si hay un campo de acción enorme y yo creo que es nuestro deber asumir el compromiso la pregunta del millón de dólares es quien tendrá las agallas pese a sus defectos de ser un nuevo lutero de ser un nuevo John Knox de ser un nuevo Calvino un nuevo swingio un nuevo cualquiera que haya sido el reformador que haya transformado la cultura de su momento en el siglo dieciséis así que yo creo que ese es el gran reto asumir el desafío que estas personas asumieron incluso con el costo de sus propias vidas así es así es hermano bueno simplemente decir que nosotros los protestantes nunca nos vamos a jactar de ser mejores que nadie justamente creemos que somos los peores somos los más pecadores somos los más ignorantes somos los más débiles de todos es por eso que lo único que tenemos es la gracia no podemos confiar en nosotros no podemos confiar en nuestros méritos no hay nada bueno en nosotros solo la vida de cristo y la gracia de cristo por eso a mí me gusta poner jerarquías en las olas y decir que todas las olas dependen de la de la solide o gloria es si es nosotros confiamos solo en la escritura porque es el reflejo infalible de la gloria de dios nosotros confiamos en la gracia porque es la obra de dios en nosotros confiamos en la fe porque nos muestra la gloria de dios a los hombres confiamos en cristo porque es el mediador entre la gloria de dios que es la gloria que esperamos y la gloria de cristo en el presente hay un artículo de owen muy hermoso que se llama la gloria de cristo nadie verá la gloria del padre en el cielo si no tiene deseos ansias de ver y de disfrutar de la gloria de cristo en la tierra no pero siempre es la gloria de dios él ha escogido a los suyos para darles vida eterna antes de la fundación del mundo para mostrar las abundantes riquezas de su gloria así que alabada y bendita sea la gloria de nuestro dios de nuestro santo dios un fuerte abrazo hermano querido y gracias un fuerte abrazo y como siempre excelente trabajo jonathan te felicito como siempre y animamos a que todos los demás puedan seguir apoyando este enorme canal que está haciendo un gran esfuerzo una gran labor teológica aparte del amplio conocimiento filosófico que jonathan tiene así que es un honor como siempre que me tengas en cuenta y un placer un abrazo y nos despedimos con otro himno un fuerte abrazo amigo